¿Qué tal chicos? Hoy vamos a ver acerca de lo que es este balanceo algebraico. Para esto pues nos van a dar la siguiente expresión que nos dice balancear la siguiente ecuación química. Nos dan esta siguiente ecuación química donde tendremos nuestro reactivo y nuestro producto. Para eso pues lo primero que vamos a hacer es de forma instantánea ir sacando cada uno de los compuestos químicos que están trabajando en esta ecuación. Bueno, tenemos por un lado el sodio, tenemos el azufre, tenemos el carbón y al último colocamos el oxígeno. ¿Listo? Una vez hecho eso pues simplemente vamos a agarrar cada valor, ¿sí? Vamos a representarlo entre llaves y le vamos a designar una letra. En este caso letras que conozcamos A, B, C, D. A partir de acá, pues por lo general siempre se trabaja fijándonos lo que son los valores que tiene cada compuesto. Como acá dice que el sodio trabaja dos veces, entonces será dos veces A y la flechita indicará que si no hay nada más, pues entonces será un igual. Y eso es igual también a este otro que dice dos veces sodio, que en este caso es D, dos veces D. Vamos al azufre, el azufre está trabajando una sola vez, por eso decimos A va a ser igual a este otro azufre, que casualmente también es la letra D, ¿no? Si nos fijamos por el lado del carbón, el carbón trabaja una sola vez, entonces diremos que B es igual a este otro carbón, que en este caso es C. Y finalmente el oxígeno, el oxígeno es cuatro veces el oxígeno de A, o sea cuatro veces A, va a ser igual a dos veces el oxígeno de C, por lo tanto diremos dos veces C. Y así de sencillo es como hemos formulado estas ecuaciones y pues vamos a fijarnos cuál es la variable que más se repite. La A se puede observar que se está repitiendo tres veces, la D solamente se repite dos, la C se repite dos y la B solamente se repite una vez. Entonces como la A es la que se repite más veces, entonces vamos a designarle que la A vale dos. Por lo general siempre se comienza diciendo que la A vale dos. Si en caso de que en alguna de estas letras A, B, C, D nos quedaran alguna fracción, lo que vamos a hacer es multiplicar por el denominador de dicha fracción a cada una de las letras que se han mencionado, para así quedarnos con un número entero, ¿no? Entonces de manera intuitiva vamos a decir que si A vale dos, entonces dos es igual a D. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta? Entonces por lógica D tiene que valer dos. ¿Listo? Y pues como este es el doble de aquí arriba, pues estas dos ecuaciones ya estarían igualadas. ¿Sí? Lo que me estaría faltando sería el carbón y el oxígeno. Pues si te fijas en el carbón no tengo ni la B ni la C, pero en el oxígeno tengo el valor de A, entonces puedo decir 4 veces A es igual a 2 veces C, pero como ya conozco el valor de A, ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir 4 por 2 son 8 y 8 dividido entre 2 es 4, por lo tanto confirmo que C vale 4. Y si te diste cuenta en la tercera que tenemos que B es igual a C, pues como C vale 4, entonces B tiene que valer 4, por simple lógica lo que estamos resolviendo, ¿no? De esa manera hemos encontrado los valores de A, B, C y D. Si llevamos los valores de cada letra en la que hemos mencionado, vamos a decir que tenemos 2 para la primera, para la segunda que valía B que es 4, para la C también es 4 y para la D es 2. Si hacemos las comparaciones, pues hemos igualado cada uno de estos valores químicos que se nos han proporcionado, ¿no? Entonces te fijas acá tenemos 4 veces sodio, 4 veces sodio, 2 veces azufre, 2 veces azufre, 8 veces el oxígeno, ¿sí? 8 veces el oxígeno y acá tengo 2 oxígenos por 4, 8 oxígenos. En cuestión del carbono, tengo 4 veces carbón y aquí también tengo 4 veces carbón. De esa manera hemos verificado que está igualado nuestro compuesto químico, ¿no? Entonces, se nos pueden presentar con ecuaciones así sencillas o se nos pueden presentar como en este ejemplo que vamos a ver mediante un sistema de ecuaciones. Entonces, veámoslo, entonces hemos dicho que vamos a nombrarle entre paréntesis a cada una de estas y vamos a aprovechar directamente en llamarles A, B, C y D, ¿listo? Si hubiera ambas, entonces tú haces C, D, E, F y hasta las letras que puede existir, ¿no? ¿Listo? Extraemos todos los compuestos que están trabajando en este, en esta ecuación, ¿no? Donde tenemos el hierro, el carbón y el oxígeno, ¿sí? Entonces, el hierro estará trabajando 2 veces el hierro de A, o sea, 2 veces A va a ser igual a C, a este otro hierro, ¿no? En cuestión del carbón, fíjate, el carbón solamente tiene una sola B igual a este otro carbón, que es una sola D. Si te fijas en el oxígeno, en el oxígeno tenemos 2, por lo tanto vamos a tener 3 veces el oxígeno de A, más una vez el de B, y eso va a ser igual a 2 veces el oxígeno de D. Habíamos dicho que el que tiene más valores, ¿sí? El que tiene más valores es el que va a valer 2, el que más se repite. Si te fijas, la A, la A se repite más veces con respecto a la B o a la D, o a la C, inclusive, ¿no? Entonces, directamente decimos para esta ecuación que A va a valer 2, y si A vale 2, entonces 2 veces A va a ser igual a C, por consiguiente, 2 por 2 es 4, entonces C vale 4. En esta, ya no puedo hacer nada porque no tengo ni la A ni la C, ¿te das cuenta? Pero, como son dos ecuaciones, puedo juntar esa y formar un sistema de ecuación. Y decir que B es igual a D, y 3 veces A más B es igual a 2 veces D, pero como A vale 2, entonces 3 por 2 va a ser 6, 6 más B es igual a 2 veces B. Y acá es donde se va a formar ese sistema de ecuación, y como sistemas de ecuación usted ya avanzó, pues entonces va a poderlo resolver así de fácilísimo, ¿no? Vamos a multiplicar por un menos 1 a esta variable de acá, esta ecuación, y pues van a cambiar de signo el B y la D, ¿no? Si realizamos la respectiva suma, nos va a quedar la simplificación de un positivo con un negativo por el método de reducción, ya que es más fácil, entonces diremos que 6 es igual a D, ya que menos D más 2D es simplemente D. Y si te fijas acá en esta ecuación, B es igual a D, entonces si yo digo que la D es 6, por consiguiente B también tiene que valer 6. ¿Viste cuenta? Facilísimo, ¿no ve? Entonces, al formular de nuevo nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación donde tenemos nuestros reactivos, ¿sí? Vamos a decir que A vale 2, B vale 6, C vale 4 y D vale 6. Si hacemos la comprobación vamos a tener 4 fierros, 4 hierro, y aquí también vamos a tener 4 hierro, ¿no? ¿sí? Entonces, si nos fijamos por el lado del carbón, aquí vamos a tener 6 de carbón, y aquí también tendremos 6 de carbón. Fíjate en el oxígeno, el oxígeno tiene 3, por 2 son 6, acá tiene 1, por 6 son 6, entonces 6 más 6 son 12 de oxígeno. ¿Viste? Fíjate acá, acá tengo 2 por 6, 12, 12 es igual a 12, por lo tanto, esta ecuación ha sido igualada, ¿no? Así de sencilla, así de fácil es cómo se resuelven estos ejercicios. Espero les haya ayudado y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Chau, chau chicos.